¿Qué es el Mundial Francia 98? La afirmación de este fútbol casi corporativista, donde el acercamiento y la confrontación se convierten en un desafío meramente mecánico que va únicamente por los puntos? ¿O será el regreso a este deporte preciosista, magnífico, lúdico, donde la alegría de desplazarse y crear sobre un lienzo extenso y verde se mueve y vibra al ritmo de pinceles de fuerza y valor que luchan por la hegemonía, sí, pero también por la magia del fútbol? La segunda La segunda La segunda ¡Suscríbete!